Baby, quiero saber cómo te encuentras, girl Coge el teléfono, ¿por qué no contestas? No sé explicarte qué pasa por mi cabeza Despierto y tú no estás y así me envaje la tristeza Bailando con tu recuerdo en un farol Sigo esperándote y abrazando esa botella Como en esta vela derritiéndose en la cena Hablando con la luna o hay compás de las estrellas Pidiendo que nunca te vayas de mí, girl Dejo su camisa por si regresa Miro el móvil pero veo que nunca suena Sé que allá afuera, otros ya te esperan como hienas Quiero contigo escapar Unir nuestras pieles y olvidar el lugar No me importa si no contestas el celular Solo dime dónde yo te voy a buscar Quiero contigo escapar Unir nuestras pieles y olvidar el lugar No me importa si no contestas el celular Solo dime dónde yo te voy a buscar El toque de midas tras esos labios dorados fue Hacer snorkel en los ríos de Bachué Le pagó a Caronte y me sacó de Leofrates Megara y Hércules Paso saltando entre planetas, su cosmos Vibran mis moléculas tocadas por sus ojos Bacardi en un glaciar Ser la gota de sudor deslizándose por sus hombros Acurrucados como dos niños pequeños Aperezados posando para chacal Sublevados entre capas de óleo Sobre la tela contra luz lepidar Quiero contigo escapar Unir nuestras pieles y olvidar el lugar No me importa si no contestas el celular Solo dime dónde yo te voy a buscar Quiero contigo escapar Unir nuestras pieles y olvidar el lugar No me importa si no contestas el celular Solo dime dónde yo te voy a buscar Situaciones de amores, errores, canciones Que solo mencionan tu odio hacia mí Yo pensando en ratos junto a ti Cuando parte de mi moría por ti Yo que pretendía ser feliz Y llegaste aquí como por arte de magia Y nostalgia te mata Y no soy inmortal Tampoco que te pasa Pasó que nos pasó el tiempo por encima niña Tú tan distraída Y yo a la perdida Sabes más de lo que deberías de mi vida Y ahí va la herida De mí desconfías Consejos de tu amiga Y yo que ni hablo con mis niggas Tengo claro quién soy No hay opinión que me impida Quererte verte Terminar de conocerte Destino suerte Bienvenida a Santa Muerte Si es necesario para beber de sus labios otra vez Disculpa que todo esto me salió al revés Dime tu número Dime tu número Llego Yo llego Yo llego No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver Yoö Y lego Llego Y tu número Llego, 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 llego Ya lo hacemos